Hola muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos para el que será mi cuarto video interpretando las canciones de Mushoku Tensei, esta vez dedicado al primer ending de la serie, Only. Utilizada a partir del capítulo 2 y abarcando el resto de la primera parte de la temporada, esta es una canción interesante, ya que se distingue desde las otras desde su título, siendo la única entre estas con un nombre en inglés, traduciéndose directamente como solamente. Honestamente, esta me parece que es una canción bastante fácil de explicar, y no creo que sea necesario ir a los volúmenes finales para encontrar relaciones entre su letra y los hechos posteriores, como lo hice para los opening de los que hice videos, aunque es algo que de igual forma haré por ciertas líneas de la canción, extendiéndose también esta simplicidad a la música, la cual a diferencia de ciertos aspectos de las otras canciones, en las que la instrumentación se relacionaba con la vibra general que la letra de cada una proporcionaba, podríamos decir que esta es una canción bastante genérica, pero elevada por los temas que toca al tener un conocimiento mínimo de la letra y los eventos de la serie, en especial si el que lo escucha es un fan de Eris. Esto lo digo porque la letra de la canción se puede relacionar muy fácilmente al tiempo que ella pasó junto a Ruyus en su viaje desde el continente demoníaco, pasando por su complejo de inferioridad reflejado en el contenido omitido por el anime en el que vemos su perspectiva, tocando la paradoja sentimental que sintió en el momento de su despedida en el capítulo 22 del anime. Empezando a analizar la canción verso por verso, algo que quiero aclarar es que la canción en su idioma original está narrada en primera persona, por lo que no se le puede asignar fácilmente género a las líneas de esta, pero considerando que Eris es la mayor candidata como perspectiva, usar adjetivos femeninos cuando lo requiera la traducción al español, en fin, esta sería la línea introductoria. A pesar de que aprendí lo básico del amor, no logro llegar a entenderlo, cuando esté cansada y desolada por la batalla, te quedé a ti. Desde un inicio podemos relacionar la canción con cualquiera de los personajes de la serie que se vieron envueltos en una relación romántica, como Roxy o Sylphie, las cuales tendrían su primera y única relación con Ruyus, pero parte de lo que me inclina a considerar la perspectiva de Eris, son las dos líneas siguientes. La primera, acerca de no llegar a entender estos sentimientos románticos, me recuerda la forma en que inició su relación, abrazando el arquetipo de Sundere que Eris representa, con una conducta bastante abrasiva, confundida por la forma en que Ruyus se comportó respecto a ella en la noche de su décimo cumpleaños, llegando a pensar que él solo estaba interesado por su cuerpo y no sus sentimientos, sin lograr entender su comportamiento a pesar de sentir los inicios de sus sentimientos por él. Mientras tanto, la última parte es demasiado apropiada para ella, siendo la diosa de la guerra de la religión ficticia de Ruyus, fácilmente relacionándose a los múltiples conflictos y combates por los que pasará en la historia, pero sin nunca olvidar sus sentimientos por él, y spoilers, demasiado fuerte para lo que estimo sería la tercera temporada del anime, pero durante los eventos del futuro original de la serie, el cual conocemos por un diario que llega a manos de Ruyus gracias a una versión futura, Eris sería la que lo seguiría hasta su muerte a pesar del comportamiento aberrante de este, después de largos años de conflictos físicos y emocionales, siendo su compañía lo único que quería después de soportar un largo tiempo de cansancio y desolación. El siguiente par de líneas serviría como precorro de la canción, interesantemente también incluyendo palabras en inglés, si lo haces no estaré asustada de nada, si tú quieres entonces puedes confiarme tu espalda. Aquí tenemos un problema, debido a las expresiones en inglés que utilizan en ambas líneas, aunque creo que echándole un poco de cabeza podemos entenderlas, al traducir literalmente la primera parte en inglés, if you do, significa si lo haces, pero en el contexto de la canción no veo una interpretación para estas palabras, pero podemos entenderlo de otra forma, al considerar que normalmente en bodas y ese tipo de eventos, al traducir el acepto que diríamos en español, en inglés se diría I do, por lo que podríamos interpretar el if you do de la canción como una continuación de la línea anterior en la que la protagonista dijo te querré a ti, preguntando en esta línea con el if you do si acepta esa proposición. De esta forma le damos sentido a la mitad en japonés, estableciendo el diálogo que si acepta mantenerse a su lado no estará asustada de nada, lo cual nos lleva de vuelta a la perspectiva de Eris, en la cual gracias a la compañía de ruidos durante el viaje desde el continente demoníaco, llegó a perder el temor ante cualquier amenaza, pensando que la muerte era algo irrelevante para ellos, siendo ante sus ojos lo suficientemente fuerte e impresionante para protegerla. De igual forma la segunda línea es una proposición por parte de Eris, demostrando también su complejo de inferioridad respecto a Rubius. La protagonista de la canción hace la proposición de cuidar la espalda de la otra persona, pero sin establecer que sea algo necesario, solo una posibilidad, algo que podemos imaginar que haría Eris, al menos en este punto de la historia. Para ella no es necesaria su presencia para cuidar de Rubius, siendo este lo suficientemente fuerte para valerse de sí mismo, pero igual cargando el deseo de ser útil para él, algo que sería expresado por ella al separarse para entrenar y ponerse a su nivel. La línea anterior lleva directamente al coro de la canción, que sería así. Yo quebraría, destruiría todo si es por ti. No dejaré que impurezas o racionalidad se interpongan en mi camino. La única cosa, la única que quiero proteger, es a ti quien me lo enseñó todo. Más referencias directas a los sentimientos de Eris hacia Rubius, mencionando su naturaleza destructiva y demostrando en general su forma de pensar, dispuesta a seguir lo que le diga el objetivo de sus sentimientos, de la misma forma en que Eris dejaría las decisiones en manos de Rubius durante todo el viaje, hasta el punto que dejó su vida como noble atrás, solo para obtener la fuerza para luchar junto a él contra Orsted. En cuanto a la segunda línea, el uso de la palabra racionalidad es algo bastante interesante, ya que es un concepto bastante entrelazado con las enseñanzas que Ghislaine le enseñó a Eris, con la que aprendió que dé a analizar sus movimientos durante una pelea, pero el cual no sería un enfoque completamente apropiado para ella, ya que como ella misma reconoce, no es buena para pensar. Por esta razón creo que la línea y este coro en general representa la forma de ser de Eris durante su tiempo en el Santuario de la Espada, sin dejar que los problemas de sus enseñanzas y el caos de los combates se interpongan en su camino, superándolos por pura fuerza de voluntad por su meta de poder luchar junto a Rubius y protegerlo, algo bastante explícito en la línea y que el anime deja claro en su declaración ante Ghislaine, un enfoque que desde el punto de vista de otros personajes con los que entrena, como sería Nina, sería irracional e impuro. Aquí termina la versión de la canción emitida por el anime, pero la canción completa continúa después de un corto interludio, con el siguiente verso. Ojo por ojo, diente por diente, sin poder expresar mis sentimientos, pero ese rostro triste evoca una trágica resolución. Literalmente no se me ocurre ningún otro personaje que pueda aplicarse a este verso, es que literalmente vemos a Eris representada muy fácilmente aquí. Las primeras dos líneas evocan muy explícitamente su naturaleza, cobrando ojo por ojo cualquier acción irrespetuosa que Rubius realizó contra ella, ya sea al golpearlo por algún comentario o acción física, pero sin poder expresar definitivamente los sentimientos con los que cargaba desde antes de ser transportada por el incidente, amándolo durante todo su viaje pero sin decirlo directamente. Además, en cuanto a la primera línea, otra traducción que vi para la parte de diente por diente sería afilando mis colmillos, algo bastante apropiado para Eris, considerando el rol que cumplía durante sus días junto a Rubius y Roger, tomando también en cuenta el entrenamiento por el que pasaría para llegar al nivel de estos. En cuanto a la tercera línea, hace referencia a la resolución por protegerlo que es expresada directamente durante varios momentos de su perspectiva. Cuando recuerda que él es dos años menor que ella durante su encuentro con Paul, decidía luchar contra él debido a la depresión en que dejó a Rubius y el momento en que nota la diferencia entre sus condiciones físicas al acostarse en el campamento de refugiados, así como los momentos en que vio la tristeza y desesperación de Rubius durante todo el viaje. Culminando en, como lo dice la línea, una situación trágica al verse con la única opción de separarse de él para volverse más fuerte. Luego de esto volvemos a encontrarnos con el precoro de la canción, pero esta vez toma una forma un poco distinta. Si lo haces, un futuro que sería aceptable perder, si tú quieres, no puedo verlo desde aquí. Aquí estoy un poco confundido, pero creo que las partes en japonés podrían referirse a la forma en que Eris se aferra a su futuro ideal con Rubius, entrenando sin cansancio sin considerar la posibilidad de que en su tiempo separados él encontrara otra familia, confiando en su promesa de estar junto a ella aunque no veo muy claro cómo incorporar las partes de inglés a este concepto. Tal vez estas partes en inglés sean una continuación del verso anterior como se hizo antes, pero no sabría cómo conectarlo al resto de la línea. En fin, otra posibilidad sería que se refiera al futuro alterno que mencioné anteriormente, ya que de cierta forma este fue descartado y sería apropiado para la primera línea, y sería una opción perdida de vista desde la perspectiva de Eris gracias a las acciones de Rubius, adaptándose de esta forma a la segunda parte de la línea, pero ya sería un poco rebuscado, aquí la canción vuelve a usar el coro cambiando la segunda mitad de este. Yo quebraría, destruiría todo si es por ti, no dejaré que impurezas o racionalidad se interpongan en mi camino, la única cosa, la única que quiero esconder, son las lágrimas que derramé al decidir cargar con este peso. Se mantiene la primera parte del coro, pero la parte que ha sido cambiada es aplicable a Eris, ya que como podemos observar en el capítulo 23, trata de mostrar un rostro fuerte ante Ghislaine a pesar del conflicto emocional interno que siente después de su partida, el cual podemos escuchar fácilmente en la forma en que se quebra su voz al hablar de su razonamiento con Ghislaine. La canción entra aquí en una especie de puente, conformado por estas líneas. El mundo parece alargarse, es por tu bien o por el mío. Todavía no lo entiendo qué se encuentra detrás de este sentimiento. Esta línea me da un problema, ya que aquí podemos ver cómo crece la separación física entre la protagonista de la canción y el objeto de su mensaje, pero sin poder entender completamente las razones de esta, algo que no encaja mucho con Eris, ya que gracias a su resolución y como queda claro en su perspectiva, ella define perfectamente las razones del por qué se alejó de Rudeus, incluso dejando claro que el separarse es lo mejor que pueda ser para los dos, ya que si se mantenían juntos, se seguiría aprovechando de su bondad en su perspectiva estancando el progreso de ambos. Por otra parte, si este momento de la canción fuera desde el punto de vista de Rudeus, sería un poco más entendible, ya que si tomamos la primera parte como una expresión figurativa en vez de literal, podría tomarse como parte de la depresión que empezó a sentir al separarse de Eris, viendo el mundo de una forma distorsionada desde su perspectiva, en el resto de líneas sin poder entender las razones de esto, aunque me parecería extraño que el punto de vista cambiara de un personaje a otro en este punto. Aquí la canción concluirá con dos versiones del coro, la primera transicionando a una instrumentación casi nula, para crear cierta expectación para la segunda repetición, siendo esta su letra. Quiero quebrarlo, destruirlo todo si no puedo regresar, quiero seguir sosteniéndote aún más fuerte, aun si me deshago de la bondad que no puedo olvidar, esta sensación se derrama y me hace sentir triste. Desde el punto de vista de la canción, se mantiene la naturaleza destructiva de la protagonista, pero desligándose de la compañía de la persona que guiaba sus acciones, mostrando su ansia por volver junto a ella, de la misma forma en que Eris ansiaba concluir su entrenamiento y volver junto a Ruyus. La segunda y tercera línea harían referencia a los recuerdos de su noche juntos, ya que Eris expresa en su punto de vista que todavía recuerda las sensaciones por las que pasó en esos momentos, pero como podemos ver en el capítulo dedicado a ella en el volumen 10, trata de cierta forma olvidarse de esto, ya que al sentirse sola, las memorias de esa noche y su tiempo con Ruyus acaban entristeciéndola y prefieren evitar el tema por temor a quebrarse. La segunda versión seguida del coro, la cual concluye la canción, sería esta. No correré, no escaparé de este dilema, no dejaré que impureza o irracionalidad se interpongan en mi camino, la única cosa, la única que quiero proteger, es a ti quien me lo enseñó todo. Esta versión del coro es casi igual a la primera, pero en vez de demostrar su naturaleza destructiva como las anteriores, vemos la resolución de nuestra protagonista para enfrentar sus problemas, relacionada fácilmente con la resolución de Eris de enfrentar la realidad en que se encuentra gracias a su complejo de inferioridad, a pesar de las reticencias que vimos en su rostro en el anime, separándose de él para poder llegar a protegerlo en un futuro. Y con esto concluye la canción, como pueden ver, aún sin sobrepensarlo demasiado, lo cual hago de todas maneras porque si no para qué hago este video, podríamos relacionar fácilmente la canción con Eris y su situación, lo que me lleva a pensar de cierta forma que hubo cierto potencial desperdiciado con esta, ya que me parece bastante extraño que únicamente haya sido utilizada como el ending de la primera parte de la temporada, cuando los eventos que se relacionan a los temas de esta canción suceden en la segunda. Algo que me habría gustado habría sido que durante el resumen de su perspectiva en el capítulo 23, nos hubieran dado otra versión de esta canción, o como otra posibilidad, omitir por ahora su perspectiva para no resumirla tan brevemente como lo hicieron, y dedicarle otro capítulo o una ova, enmarcada como un tipo de recap en el que vemos su narración del viaje incluyendo la canción, ya sea durante los eventos en pantalla o en los créditos. En fin, hasta aquí dejo este video y si les gustó por favor déjenme un like y suscríbanse, también quisiera decirles que pronto estaré streameando un poco de Monster Hunter Rise, para que quien quiera acompañarme se llegue un rato, nos vemos luego.